Una aeronave de carga que utilizó la máxima potencia para despegar en el Aeropuerto Internacional Aurora causó que la pista sufriera rajaduras y el levantamiento del asfalto en un pequeño sector de la misma, indicaron autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Por medio de las redes sociales, la institución a cargo de la Administración del Aeropuerto indicó que esto provocó que la misma fuera cerrada por espacio de dos horas en la tarde de este domingo. Al parecer, los daños fueron reparados con relativa rapidez y para este lunes, Aeronáutica Civil indicó que las actividades se desarrollaban en completa normalidad, por lo que no se requirió de otras acciones. Se desconoce si se tomaron acciones en contra de la empresa propietaria de la nave o se efectuaron investigaciones del cómo un aterrizaje o despegue pudo haber ocasionado semejantes daños en la pista.